Oh, mira, si es la plebe que no ha leído tierras robadas aún. Sabía que los que están por debajo no son cultos, pero bueno. Pues aprovecha, tenéis la oportunidad de dejar de ser tan inculto, desculto, como se diga, pueden inventar palabras, soy de la realeza. Puedes leer tierras robadas por solo un euro. Si sigues el enlace que está en la descripción y en los comentarios destacados, podrás comprar tierras robadas la roca del destino por un único euro en su versión digital en Amazon Kindle. Funciona en todos los dispositivos, en PC, tablet, lo que sea, todo tiene aplicación de Kindle, por favor. Por algo son de la nobleza. Con aclamadas reviews de críticos tan importantes como Oscar, que dice que lo mejor del libro es el final, en concreto, y con el final por fin se termina. Dice que está escrito por un conocido streamer, que no para de repetir cada cinco minutos para que nadie se olvide de que tiene que comprar el libro. Ya que lo dicen los demás, al menos vamos a convertirlo en realidad. Otros aclamados críticos hablan de que el libro no me gusta porque es digital, pensé que sería en papel, lo que yo esperaba es que fuera en papel, porque es un cómic, pero es versión digital y yo los libros los quiero en físico. Compra tierras robadas, bueno, esta es la copia de la secuela, solo la nobleza puede tenerla. Compra tierras robadas, el mejor libro digital cómic físico en papel por un euro en Amazon Kindle. Estoy confuso, ya lo descubriréis. En la descripción los comentarios destacados. Adiós. Esto va a ser un vídeo increíblemente denso aún, no sé cómo lo voy a abordar. Buenas a todos, aquí Riven, vuestro Goblin favorito, con la esperadísima guía de oro de WoW War Within. En este vídeo voy a explicar cómo cojones he conseguido comprar básicamente 13 fichas de WoW aquí. Y bueno, tengo seis en Classic, pero eso no tiene nada que ver porque bueno. Tengo apagado todo War Within, tío. Tengo apagado toda la suscripción de War Within. No me gasto las fichas aún, por si algún mes que salen muchos otros juegos y no puedo meterle mucho tiempo a WoW, decidí guardarme las fichas en el inventario y efectivamente las tengo aquí. Os las voy a enseñar. Ahí están 10, he gastado 3 porque no puedes tener más de 10 a la vez en el inventario. Tendré que ver si las dejo en el banco o qué cojones hago con ellas. Pero hoy vamos a explicar de toda mi metodología secreta de cómo demonios cojo todo este oro. Y en efecto hay cosas secretas, no es un clickbait. Hay algunas cosas que la gente no sabe a día de hoy. Y hay mucha gente que me ha dicho que no lo diga porque es que se van a beneficiar muchos y no sé qué y no sé cuántos. Pero tío, es mi deber. Muchos de vosotros os habéis suscrito a este canal en un principio porque queríais saber cómo cojones ganar oro y cómo pagar WoW gratis. Y es mi maldito deber. Yo me aprovecho de esto y cuanto más lo sepáis menos voy a ganar yo. Pero por Dios, es literalmente mi trabajo, tío. Así que hoy voy a desvelar aquellas cositas y todos los trucos esencialmente que yo sigo. No es el único método de farmeo. Hay muchos otros. Hay farmeos de profesiones de crafteo donde la gente hace pedidos hipercaros. Hay algunas recetas muy molonas que ahora mismo están generando una barbaridad de ingresos a la peña. Pero nosotros nos vamos a centrar en esencialmente dos profesiones. Que es una herboristería y alquimia. La alquimia es secundaria. La alquimia simplemente sirve para poder generar un recurso. Pero es la profesión que más pega con herboristería. Y además para Raid, Míticas Plus y demás contenido luego va a servir de todas formas. Pero la clave está en la herboristería. Sí, es un farmeo de esos. De coger un montón de plantas y ganar un montón de dinero. Pero tiene un montón de cosas alrededor que la gente normalmente no sabe. Así que toda mi metodología a continuación. Por favor no dudéis en dar likes, comentarios y suscribiros al canal. Porque cada día estoy metiendo muchísimas horas para descubrir nuevos métodos de farmeo y sacar nuevos vídeos. Así que si estáis suscritos con la campana encendida, no os vais a perder ese vídeo. Así que empecemos. Para empezar, tú puedes directamente aprender por supuesto herboristería de Burbizín a nivel 1. No tienes que tener ninguna herboristería de otro nivel ni hostias. Y puedes empezar a coger plantas y simplemente generar dinero así. Por supuesto, recomiendo el addon de Auctionator. Como ya dije en mi vídeo de Top Addons Necesarios para Burbizín. El addon de Auctionator básicamente te permite escanear toda la subasta y saber qué precio tienen las plantas. Claro, no es en tiempo real. Es según el último precio que vio. Hay mucha gente ahora mismo baiteando que también puedes jugar con eso para generar dinero. Pero si yo cojo ahora cualquier planta por el mundo, fijaos, una triste micoflor, la cojo y ya está. Y me dice directamente qué precio tiene en la subasta. La última que se ha visto es de 43 oros. Es un poco bajo, pero bueno, de hecho veo que no se ve porque estoy tapándolo con mi cara. Es un poco bajo, pero bueno, seguramente era porque alguien ha estado baiteando. Ese addon es necesario para controlar un poquito precios y para saber más o menos cuánto estáis ingresando por hora para no estar perdidos. Pero hay dos elementos súper básicos que son los secretos para realmente generar un montón de oro con la profesión. Porque si simplemente vais ahí fuera a coger plantas, no vais a ingresar mucho. Porque hay gente que tiene una ventaja competitiva muy toche. Yo soy uno de ellos y con suerte después de ver este vídeo vosotros también lo seréis. Y supongo que la primera pregunta que muchos tienen, porque mucha gente ya me lo ha preguntado, es ¿cómo estoy cogiendo plantas sin desmontar? Y ahí es donde empieza el primer arma secreta que vais a utilizar. Conocimiento de profesión, por Dios. Me canso repetirlo, pero mucha gente sigue sin hacer caso. Si le dais a la K, aquí tenéis los diarios de vuestra profesión. Podéis brindarlo en un botón como yo, entonces lo podéis abrir simplemente clicando aquí. Aquí abajo tenemos el botón, la pestaña de especialización. Donde lo primero que vamos a hacer es leer atentamente qué hace cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque los puntos de conocimiento de profesión no se pueden respequear de ninguna forma. No hay ninguna forma en absoluto en todo el juego de volverte el conocimiento y volver a cogerlo para ponerlo en otros talentos. Ni siquiera olvidando la profesión. Estos puntos son permanentes por personaje para siempre. Y Blizzard, en una entrevista en la que estuve yo, le hicimos una pregunta de si algún día van a respequear. Han dicho que ni siquiera se lo han planteado, así que no. No se va a poder respequear en toda esta expansión. Posiblemente en Midnight o delante, pero de momento en Where Within no se puede respecar. Tenedlo en cuenta muy de cerca, porque como cometáis errores, son para siempre. Y he visto ya mucha gente que sin leer ha metido puntos en cosas que les parecían interesantes, pero no se han enterado muy bien qué hacen y han perdido sus puntos de conocimiento para siempre. Tenemos que ver Botánica en particular. Botánica en su primer tier, en su último botoncito de conocimiento, como podéis ver, nos permite recolectar hierbas sin desmontar. No sé si Minería tiene algo similar, pero aquí vamos a tocar más Herboristería que otra cosa. Herboristería y todas las profesiones dan cosas no solo por los puntitos estos a los que alcanzáis, sino por cada punto que metéis a ese nodo. Por ejemplo, leedlo, insisto, leedlo. Aquí dice que al recoger diversas plantas de forma eficiente nos da más tres puntos de sutileza por cada punto de spec que recojamos, que metamos aquí. ¿Qué hace la sutileza? ¿Qué hace cada punto de profesión, básicamente? Lo podéis leer fácilmente en cualquier receta que tengáis de la profesión. Y es muy sencillo. La habilidad, básicamente, es cuanta más habilidad, mejor vamos a coger plantas. No tiene mucho misterio. La sutileza lo que hace es que tienes un porcentaje de obtener materiales extra en cada planta que coges. Como podéis ver, con 800 de sutileza tienes un sólido 27% de recolectar más cantidad. 27% es muy alto. Molaría tenerlo más alto, pero 27% está fantástico. La destreza hace que recojas más rápido. Cuanto más rápido recoges, pues menos tardas en framear. Y la percepción hace que tengas un porcentaje extra de obtener materiales de rango más alto. Cuanto más alta tu habilidad de base, también tendrás más posibilidad de recoger, por supuesto, plantas de nivel más alto. El tema es que la destreza, la sutileza y la percepción se compaginan. Si tienes suficiente sutileza, también puede bloquear la percepción y te puede caer de una planta donde te caería una microflor rango 1, te pueden caer de repente 15 rango 3. Es algo que yo he visto. Ocurre. Y en particular hay que tener en cuenta que las specs estas de profesión también suben estadísticas para plantas individuales en la pestaña de cosechas generosas. Si os fijáis, primero, las cosechas generosas genéricas nos dan un punto de lado por cada punto que le metemos y poco a poco podemos ver que nos da 30 de sutileza, nos permite refinar hierbas, que es absurdo para ganar dinero, nos da 15 de percepción, o sea, nos da estadísticas base. Pero luego vamos a especializarnos en alguna planta en concreto. Y si os fijáis una vez en mi diario, la microflor normal, yo tengo 27% de sutileza, pero, por ejemplo, la urbinida, yo tengo, bueno, solo 26 en este caso, tengo bastante también, pero en la microflor en particular tengo muchas más estadísticas que en otro, como podéis ver. Destreza, tengo bastante más en microflor que en otras plantas. Es importante meterle spec a la planta que más vas a recoger. Y aquí es donde está la pregunta, ¿qué planta voy a recoger más? ¿Dónde meto mis puntos de conocimiento? Pues honestamente, mi intuición para esta expansión fue meter todos los puntos en microflor, porque está en todas partes. Si os vais a formar cualquiera de las plantas específicas, vais a encontrar microflores de todas formas. Si vais a la lanza de Arathore, esta como se llame, si vais a la urbinida, siempre por en medio habrá microflores. Y esto ya me ha pagado varias fichas muy fácilmente, porque a microflor, a fecha de grabación de este vídeo, va a bajar de precio, por supuesto, pero ahora mismo está a un precio razonable. Y teniendo en cuenta que, mixeando la profesión, estás obteniendo fácilmente, bueno, a veces una planta solo, pero fácilmente puedes meter 13, 15 plantas por un simple clic derecho, estás sacándote como 400 oros por un simple clic derecho. Es una puñetera pasada. Así que, la primera recomendación es siempre meterte el conocimiento en el material más genérico que vais a encontrar. Esto sirve para minería también, por supuesto. Y después, spequead en una cosa en concreto, no vayáis a por todo. Mucha gente se fue a las lanzas porque eran muy caras en su momento, pero a bajar de precio. Yo estoy metiendo en cebo mortal porque es muy caro ahora mismo en rango 3, y me interesa pillar básicamente más percepción en cebo mortal para garantizar que me cae más rango 3 de esta, porque está súper, súper, súper cara esta planta. Pero la mejor previsión para el futuro es analizar un poco el mercado, analizar en todo tipo de foros cuáles son las pociones que más se van a usar, cuáles son los frascos que más se van a usar, y cuál es el material que más se va a usar para crear esas pociones y esos frascos. En este caso, en mi opinión, el cebo mortal sí que va a utilizarse mucho, pero veo que también la flor de bendición y la urbinida en particular se van a usar mucho, y ahora mismo su precio está en la mierda. Ese precio podría subir si luego los frascos y las pociones suben y son más caros, porque simplemente el mercado se va a corregir. Así que aquí tomad decisiones informadas. Estudiad un poco el mercado, leed bien qué hace cada punto de conocimiento, no metáis nada en sobrecarga, por favor. A lo mejor luego cambio de opinión, pero ahora mismo me da la impresión de que la sobrecarga es bastante inútil, realmente no me está dando suficiente rentabilidad como para que merezca la pena. Al menos ahora mismo los precios son muy mierda, a lo mejor eso podría cambiar. No recomiendo realmente preparar el mantillo, le he probado un poco y me arrepiento de haber metido estos puntos, no los puedo recuperar. Y el cultivo os podría servir, pero creo que es mucho más útil hacer primero el conocimiento de todas las otras ramas antes de entrar en cultivo, que benefician las plantas que podéis plantar en santificación, básicamente. Pero vale, esto es la teoría. Nos hemos pasado ya como 10 minutos hablando de la teoría. Pero ¿cómo cojones metes tanto punto de conocimiento? O sea, cuando tú entidades aquí que tengo 80, 100 básicamente, 120 tío, 140 que diga 130 y pico puntos de conocimiento, y aún no sale ni la season. ¿Cómo metes tanto? Aquí está la primera parte del arma secreta, porque yo tengo un montón ahora, yo puedo montar simplemente mi dragón, no me hace falta ni el golem aéreo ni hostias, puedo simplemente montar ahí con mi dragón, coger una microflor de estas y me pueden caer muchísimas de golpe. Pero ¿cómo se consigue eso? Es la primera parte del arma secreta, como digo. La segunda parte será aún más interesante. Mira, aquí hay un exuberante, tengo speck en exuberantes y me ha dado 7 rango 2, que no es mucho, pero oye, es que las coges a grande, las coges tu rato. Lo primero que vais a necesitar para entender cómo meter mucho conocimiento es ver que hay muchas más fuentes de conocimiento de la que esperáis. Primero, hay dos que son más o menos capeadas por semana, dependiendo de cómo lo veas. En el propio diario de herboristería puedes ver aquí abajo, en cierto momento, esto, la rosa de arboleda profunda. Esto es un reset semanal. Cada martes en América, cada miércoles en Europa, se resetea esto y puedes obtener hasta 10 puntos de conocimiento gratis cada semana. Sí o sí, a partir del lanzamiento oficial del juego, o sea, no en la pre-pre-season, sino en la pre-season, y a partir de para siempre, cada semana podrás coger 10 puntos sí o sí. ¿Cómo se cogen? Cogiendo plantas. Simplemente coges plantas y de vez en cuando te caerá un pétalo de la rosa que tú lo usas y te da un punto de conocimiento, hasta que te cae el último, que es épico, que te da 4 puntos de conocimiento de golpe. Una vez luteas ese último, de esto ya no te cae más. Esta vez, además, tienes la información aquí de cuántos te quedan esta semana. Yo no entro capeo el primer día, así que esta semana, lamentablemente me queda un 0. Pero después, hay otra cosa que la gente no sabe. En las plantas random que coges, aún así hay un porcentaje muy pequeñito de que te toque una rama. La rama da un punto de conocimiento extra. En teoría, esas ramas, su drop no está capado. En mi experiencia, el drop de esas ramas está soft capeado a uno por semana y solo te da ese puntito. He leído opiniones, he leído gente que reportaba que les caían varias de esas por semana. Algunos decían que les quedan 3 al mismo día. Pero por Dios, si he metido horas al farmeo para poder comprobarlo, corroborarlo o desmentirlo. Y a mí solo me cae una por semana como mucho. De momento, no he conseguido sacar una segunda y he cogido miles de plantas, tío. A lo mejor simplemente tuve mala suerte. A lo mejor sé que un soft cap y a medida que vas cogiendo más de esas ramas caen menos. Es posible cualquiera de esas opciones. Pero sabed que, en teoría, hay una manera de obtener conocimiento infinito que es farmeando muchísimo. Pero no contéis demasiado con ello porque, como digo, metí muchas horas y solo tuve una por semana de momento. Pero vale, eso es lo que sabe todo el mundo realmente. Eso es lo fácil. Es lo difícil. Y lo difícil viene con otro add-on que es el Wic Auras, por supuesto. Ya os lo he recomendado en mi vídeo de mejores add-ons. Pero si abrimos el Wic Auras, yo tengo uno aquí que es una maldita maravilla para esto y es muy necesario. El News Knowledge Point Tracker. Os dejaré en la descripción un enlace al vago para descargar este Wic Auras. Yo lo tengo escondido aquí porque normalmente no lo necesito, pero cuando hace falta lo saco con Wic Auras. ¿Qué hace este add-on? Te marca qué conocimiento de profesión te queda para cada profesión que tengas aprendida con este personaje. Y como podéis ver, para el bolestría esta semana no me queda básicamente nada. No tengo nada que sacar. Pero para alquimia tengo unas cuantas cosas. Y este add-on os dirá si os falta algo urgente, si os falta algo muy fácil de conseguir o difícil de conseguir, qué podéis recoger. ¿Cuáles son las fuentes, absolutamente todas las fuentes de conocimiento? Como podéis ver, a mí no me falta literalmente nada. Bueno, en mi vídeo de qué hacer los primeros días de Word Within, ya os conté que con el add-on de Handynotes y el add-on de Handynotes Word Within, podréis encontrar que en cada mapa hay ítems, tesoros permanentes que si cogéis os dan conocimiento de profesión. Tres por cada tesoro y si no me equivoco hay dos tesoros por zona. Esos tesoros los podéis coger el mismo día en un instante, simplemente os marca en el mapa dónde están con un iconcito muy mono y os dice exactamente qué os da. Vais ahí, no hay que esperar respawn, no hay que competir con nada, son solo para vosotros. Pero nunca respawnean, los coges y los tienes para siempre, si los gastas ya no los puedes volver a gastar nunca más. Eso tenéis que hacerlo ya y este add-on está ubicado, os dirá si os falta alguno por recoger, por si os habéis despistado y no lo habéis cogido. Pero aparte de eso hay tres fuentes más muy importantes, bueno, cuatro realmente, cuatro fuentes más muy importantes de conocimiento. El primero os lo voy a enseñar aquí mismo en Dornogal y es un punto de conocimiento que podéis aprender para vuestra profesión de recolección y de producción gastando un poquito de oro simplemente que se maximiza en uno por semana y se llama Tratado Algariano de X. Os vais a la zona de crafteo de pedidos que en Dornogal está por aquí, en este pixel de aquí. Habláis con este NPC que nada más sale con un martillo que es básicamente el señor de los pedidos y ponéis aquí Tratado Algariano. Si ponéis Tratado Alga os sale directamente. No sé si en la TAM se llama diferente, simplemente googleadlo o miradlo en Bullhead y os sale uno para cada profesión. Podéis gastar uno de estos por semana. ¿Cómo se hace? Pues como cualquier pedido de toda la vida o se lo miras simplemente qué componentes necesita, pones rastrear receta, ocultas las misiones para que no te moleste y te pone mira para hacer esto necesitas dos esporas, dos tintas, una clave. Los compras en subasta o los farmeos o lo que sea, haces un pedido público aquí, pones la comisión que vayas a meter y realizas el pedido. En muy poco tiempo te va a llegar al correo, simplemente das clic derecho, toma más un punto de conocimiento cada semana. No hay que hacer nada especial y lamentablemente no se puede gastar más de una vez por semana. Pero después, mucho más interesante, aquí dentro, dentro de este edificio tenéis, aparte de algunas misiones semanales de vez en cuando, tenéis el intendente de consorcio de artesanía, que es, el consorcio es básicamente todo el tema de los pedidos. Y este señor os vende tres libros por profesión, tres libros en mi caso para herboristería y tres libros para alquimia. Estos libros cuestan 200, 300 y 400 de agudeza de artesano y os dan cada uno 10 puntos de conocimiento. Da igual en qué orden comprarlos, son exactamente el mismo, solo se puede comprar una vez por personaje, por supuesto. Pero aquí, fácilmente inyectáis otros 30 puntazos de conocimiento a vuestra herboristería. Bueno, digo fácilmente, si os habéis gastado vuestra agudeza y no tenéis maneras de conseguir más, F, no se puede farmear de manera infinita. Básicamente, la manera más fácil de farmear agudeza es con la misión semanal que os dan de profesiones. Aquí directamente os regalarán un poquito de agudeza por empezar con ellos, si no habéis empezado aún. En vuestro edificio donde hacéis cualquier cosa de profesión, donde están los instructores, cada semana tenéis más semanal que os dará un poquito más de agudeza. En mi caso, la semana de herboristería está aquí, que puedes comprar las plantas en subasta, las plantas en subasta directamente a entregarlas y te da un poco de agudeza. Y dos fuentes más, un poco más dinámicas de conseguir agudeza. Uno es, siempre que aprendes un punto de conocimiento de profesión, te dan cinco de agudeza. Es decir, si aún te falta mucho conocimiento de aquí, puedes ganar un montón de agudeza así. Y también con los pedidos puedes ganar agudeza también. En particular, los pedidos de NPCs. Fijaos que en vuestra mesa de crafteo de profesión, y por eso es importante alquimia, aparte de herboristería, yo la debo a mi mesa de alquimia y tengo pedidos de fabricación aquí abajo. Y tengo pedidos de clientes que son NPCs que de vez en cuando me dan pedidos. Por ejemplo, me pide una ampolla de vista verdadera y podemos ver qué me da exactamente pasando el atón por aquí. Y esto me da diez de agudeza. Es poco, pero poco a poco se va acumulando, aparte de que algunas de estas tengan conocimiento de profesión también de alquimia. Y cada punto de conocimiento de alquimia también te da cinco puntos de agudeza. Recuerda además que podéis experimentar, podéis hacer primeros crafteos, directamente podéis entrar aquí en filtro de a ver, a ver, a ver, a ver, bonos de primera fabricación. Mira, nunca he fabricado esta. Por ejemplo, si comproba los materiales de fabricar, me daría un punto de conocimiento que a su vez me daría cinco puntos de interés. Por supuesto, hacen falta una barbaridad de puntos de interés para comprar todos los libros. 200, 300 y 400, pues vosotros me diréis cuántos son en total. A mí no me apetece pensar, pero son muchísimos y me ha costado exagerado farmear o sacarme los tres libros, pero es algo que boostea enormemente tu profesión y ahora estoy ahorrando o bien para comprar herramientas o bien para comprar libros de alquimia. Luego hay dos fuentes más de conocimiento, pero ya que hablamos de las herramientas, tenéis que comprar herramientas de profesión si vais a farmear en serio, porque las herramientas de profesión de Dragonflight siguen sirviendo, pero dan muchísimos menos puntos de estadística, incluso en su rango máximo de Dragonflight, que los verdes más bajos de Warby Thier. Así que podéis simplemente, si no tenéis mucha entereza, ir a subasta, os vais a equipamiento de profesión, en este caso herboristería, plus, y miras lo que hay. Miras el e-level, directamente lo ordenas por e-level, miras que por ejemplo la cesta de jardinero en rango 5 probablemente será, te da 190 de sutileza y te da más 5 de herboristería, que 190 de sutileza es bastante. ¿Qué pasa? Las de rango más alto no se pueden comprar en subasta, pero al menos os renta comprar todo el set de herramientas, sería la cesta, el sombrero y la off. Por supuesto, las estadísticas de las armas de profesión o las herramientas principales de profesión son aleatorias, si vais a su utiliza para obtener más cantidad de plantas o si vais a percepción para obtener más rango de plantas, pues tenéis que comprar varias hasta que os toque la de la estadística que os interesa. Así que mirad bien las estadísticas que os da algunas cosas como digo tan estadísticas aleatorias, otras no, en 5, 6, 4 creo que es rango 5 garantizado para tu herramienta, pero si queréis comprar herramientas de nivel más alto, la mejora es bastante más pequeña, pero aún así a largo plazo se va a pagar a sí mismo. Una vez más tendréis que ir al NPC de pedidos de fabricación, equipamiento de profesión, tal cual, y herboristería en este caso, por ejemplo. Buscamos y miramos que nos pueden hacer hasta Yirbel 590, que sería el rango 5 de la receta azul. ¿Qué pasa? Da pues más estadística, pero pide sí o se agudeza y no pide poca. Los materiales en sí son baratos, tío, pero 300 de agudeza por el sombrero, otros 300 por el moral, otros 300 asumo por la oz, que bueno, tú le puedes meter alguna cosilla extra para garantizar rangos altos, pero es doloroso de cojones, tío. El precio en sí da igual, lo vas a farmear. Esto es lo doloroso porque no puedes farmear infinita agudeza, lamentablemente. Así que, ¿qué se le va a hacer, tío? Esto es molesto de narices, pero al menos comprad los ítems verdes porque os darán suficiente, os darán básicamente suficiente stats secundarias extra como para ir empezando. Y luego, por cierto, como dato extra, podéis hablar con este NPC aquí al lado para ocultar vuestro equipamiento de profesión cuando recogéis plantas, que es algo que yo odiaba, tío. Siempre que cojo una planta tengo el sombrerito de jardinero que se carga mi transmog y tenía que darle click derecho aquí para quitármelo. Sé que alguien del chat de los comentarios me lo va a agradecer, así que habláis con este NPC y le podéis decir que os quite esos cosméticos básicamente gratuitos. Vale, dos fuentes más de conocimiento de profesión. Una muy sencilla, reputación, tío. Tú entras en la reputación y miras un poquito qué te da cada una. Cuando ves este icono en la reputación te pone conocimiento de profesión directamente. Este icono de como un libro abierto con un destello te pone conocimiento de profesión y miras de qué es. En particular el consejo de Dorongala el 12 como podéis ver para alquimia, herrería, encantamiento y sastrería. Es tan fácil como llegar a este nivel de reputación y teleintendente y a cambio de cristales resonantes de estos que seguramente a estas alturas tenéis un montón compráis un librito de 10 de conocimiento. Es muy sencillo, lamentablemente solo hay uno para cada profesión así que 10 de conocimiento para herboristería y 10 de conocimiento para alquimia. El de alquimia si os interesa es el de Aracy pero a nivel 14 me ha costado de exagerado grindeo llegar a nivel 14 la semana pasada la verdad pero esos 10 puntos de herboristería me dieron una ventaja muy tocha y he ganado muchísimo dinero gracias a ello. Cuanto antes lo hagáis mejor. Así que mirad un poquito a ver si hay otra quizás otra profesión que os interesa que por ejemplo la asamblea de profundidades da para minería en general e inscripción a nivel 12 creo que los hilos cortantes no dan conocimiento pero mirad bien que dan las reputaciones porque es muy interesante y la última manera asegurada de obtener conocimiento o profesión este lado nos lo dirá es tomar el portal o bajar a manita a la última zona al Ashcajet este o como se llame vamos rápidamente ahí y os voy a enseñar una cosa que no tanta gente sabe pero que es sumamente útil y no os olvidéis que luego tenemos un dato más un reactivo más básicamente que os va a flipar y va a cambiar completamente como farmeáis si ya lo sabéis supongo que sabéis de qué hablo si no lo sabéis os va a cambiar mucho la manera de farmear tío pero radicalmente vais a ganar de repente cerca del doble de momento bajamos a Ashcajet y nos tenemos que ir a la ciudad tejida nos tenemos que ir al barrio de las profesiones porque hay una aunque mucha gente no lo sepa y ahí podéis comprar otro libro de profesión totalmente gratis creo que daba entre 10 y 15 no me acuerdo exactamente ya pero con mínimo eran 10 más y es muy fácil de comprar no pide reputación y simplemente se compra por KEJ que es la monedad de esta zona el KEJ clásico de toda la vida el KEJ se obtiene haciendo cualquier tipo de contenido de esta zona no hace falta no tiene capa semanal ni hostias puedes obtener un montón de KEJ poco a poco y yo cuando llegué aquí tenía suficiente KEJ para comprar todos los libros pero llegáis a este barrio de aquí de la ciudad tejida y aquí tenéis un montón de NPCs de profesión fijaos un instructor de herboristería tienes el señor que vende cosas de herboristería y este señor es el que nos vendría el libro si no recuerdo que cuesta simplemente 500 KEJ creo o algo así que es bastante pero no sé si serán 500 lo que cueste merece la pena comprarlo sí o sí también de alguna receta por aquí tenemos al señor de la alquimia y en general están todos los señores de todas las profesiones simplemente habláis con ellos miráis que libros tienen miráis un poquito que más tiene porque a lo mejor tiene alguna receta incluso que os puede interesar y compráis lo que más os haga falta para tenerlo y para tener ese conocimiento extra con esto en un principio vais a agotar todo el conocimiento de gratis por así decirlo de busteo 8 de la expansión y dependeréis ya de esos tratados de un punto de conocimiento por semana de las ramitas de un punto de conocimiento por semana o más en teoría y de los 10 puntos de conocimiento gratuitos eso en vuestra profesión presupuesto de recolección en la de producción podéis hacer más con los pedidos una vez tenéis todo el conocimiento maxeado y merece la pena meter el tiempo el grindeo el esfuerzo en maxear el conocimiento de profesión es muy importante cambia mucho como farmeáis una vez lo tenéis y para esto vamos a volver a Dornogal que tengo ahí la piedra de hogar una vez lo tenéis tenéis que hacer otra cosa si sois alquimistas podéis craftearlo vosotros mismos si no simplemente subasta o sacáis vuestro bruto sabio y lo compráis pero el ingrediente clave para ganar mucho más dinero con herboristría y minería es una poción una poción secreta una poción oculta de vista verdadera si no me equivoco se llama pero mire hemos llegado a Dornogal y me acerco simplemente a la mesa de alquimia y veréis que yo solo tengo una receta favorita ahora mismo la única poción que crafteo consistentemente para gastármela a mí mismo es una ampolla realmente sin ningún recuerdo me voy a la mesa de alquimia y la tengo solo una en favoritos espérate si quito esto bueno es de primera fabricación ampolla de vista verdadera en inglés se llama true side si no me equivoco crafteas 4 de golpe es un craft bastante barato una espora 5 microflores 5 cebos y 5 flores de bendición súper baratito de producir que hace mira lo que hace te da un poquito de percepción dependiendo del rango te da más o menos percepción pero lo importante permite ver nodos de minería herboristería camuflados es totalmente comprable en subasta por si no tenéis alquimia así que entramos en subasta un momento y buscamos quitamos todo esto visión verdadera yo tengo unas cuantas aquí en el inventario y se las encuentro para ver el nombre exactamente porque siempre me olvido vista verdadera vista verdadera ahí está y mira la rango 3 vale pues puñetero 2700 oros no merece la pena honestamente porque te da pues 25 puntos de percepción es un poquito más pero no merece la pena compréis la rango 2 que bueno ya da 20 puntos más la rango 2 sí que merece la pena os sobra y como si la podéis craftear craftéis 4 de golpe pues mira es una cosa bastante 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 rentable pero he visto guías que hablan de la poción de la vista verdadera pero no se habla de todo de la vista verdadera para empezar las pociones bueno hay otra fuente de conocimiento que no he mencionado por cierto cada vez que coges una planta nueva cada vez que coges una planta nueva te da un punto de conocimiento y un poquito de entereza por supuesto pero lo que no mucha gente sabe es que las plantas ocultas las camufladas son una categoría separada de planta así que cogiendo una de cada tipo te da también un poquito de conocimiento extra es un busteo extra bastante guay pero otra cosa que nadie sabe aparentemente porque he leído guías y nadie lo menciona las plantas camufladas no tienen ningún tipo de conocimiento propio no tienes ningún aspecto donde puedas obtener más plantas de las camufladas pero todas y cada una y no sé si se debe a bug y espero que no lo corrijan después de hacer este vídeo puede que sea un bug puede que sea intoncionado todas y cada una de las plantas ocultas camufladas son exuberantes a la vez y según lo que he visto parece ser que el conocimiento que metes creo que era donde era si no sé si era esta si hierbas exuberantes efectivamente aumento teoría relacionado con hierbas exuberantes te da destreza y te da pues más puntitos por obtener las exuberantes si te espequeas en recoger hierbas exuberantes ese bonus se aplica a las plantas ocultas dejadme que oculte este Wicaurus que me molesta tenerlo ahí en medio se aplica a estas hierbas ocultas tío entonces yo estoy aquí fijaos que ahora mismo no veo ninguna planta alrededor me meto esta poción para dentro me fasea rápidamente a otro mundo de plantas y constantemente empezaré a encontrar estas plantas camufladas a mi alrededor puedes verlas directamente en la minimapa si pasas el ratón esta es una normal y fijaos bien en su modelo ¿veis la microflor normal? es una microflor más o menos chiquita la exuberante es un poco más alta a ver si encuentro alguna oculta y veréis que en efecto el modelo es del exuberante y según lo que he visto consistentemente da más material con lo cual yo esencialmente después de mucho tiempo de farmear con la poción creo que puedo confirmar fijaos en la lancerator es más o menos baja no es muy alta yo según mi percepción según lo que yo he farmeado puedo confirmar que en efecto las ocultas las camufladas son exuberantes a la vez entonces cojo aquí unos cuantos normales y mira allí hay una flor de bendición ahora si encuentro una que ya hayamos visto lancerator camuflada fijaos bien en su modelo aparte que es un poco traslúcida la lanza camuflada es más grande es la exuberante y me tiene que dar más lanzas consistentemente claro dependes un poquito de proc pero consistentemente en teoría estadísticamente debería darte más y por supuesto estas plantas la gente normal que no usa la poti no las puede ver físicamente con lo cual estas plantas tardan más en despaunear no tanta peña las pilla no tienes tanta competencia si es algo que te preocupa si es algo que te molesta esto ayuda muchísimo con el frameo y fijaos ahora mismo yo tengo conocimiento subido tengo la poti echada tengo la profesión subida tengo algunas herramientas aunque no sean azules tengo las verdes que no están mal y fijaos poco a poco como estoy pillando pasta en un momento o sea veis que las microflores estas valen pues no demasiado dinero fíjate es más grande la camuflada es exuberante me acaba de 3 del 2 bueno es poquito pero es que hay tantas que estás constantemente cogiendo microflores fíjate que en un momento acabo de coger 6 del rango 3 me acerco aquí tengo una lanza de arazor camuflada o sea que también es exuberante me puede dar fácilmente rango 3 o varias de rango 2 no hubo suerte esta vez no pasa nada me acerco a esta que fijaos es exuberante es ese modelo de la camuflada también acaba de 3 mala suerte pruebas constantemente simplemente dando vueltas por el mapa y como podéis ver estoy pillando muy consistentemente plantas en estas zonas de fuera en las zonas de abajo porque esto funciona en cualquier zona por supuesto yo vine por aquí porque me conozco la ruta pero puedes fácilmente espequear todo en cebo mortal y con la poción de visión verdadera de vista verdadera pero un montón de cebos mortales ocultos y son exuberantes encima y puedes sacar una cantidad de cebos ocultos de esos de rango 3 que vas a dominar el mercado y vas a sacar un dinero muy serio pero veis que en un maldito momento esta me la han quitado las manos en un maldito momento estoy pillando plantas y plantas y plantas sin ningún problema yo de mis experimentos lo máximo que he visto depende mucho de suerte lo mínimo que he visto son unos 20k por hora ahora mismo a este precio de mercado lo máximo que he visto 50 putos k por hora la ampolla por supuesto de la media hora si que es muy fácil calcular cuánto sacas extrapolando o metiendo el tiempo real o lo que sea pero es una absoluta barbaridad aquí en Europa la ficha vale menos de 300k consistentemente estos días si sacas 50k por hora tienes un fin de semana que no tienes nada que hacer te pones un podcast te pones un serie en la pantalla secundaria te pones un stream de twitch como el mío por cierto en la descripción los comentarios destacados te pones lo que sea de fondo y te metes una no-life 10 horas toma tienes medio millón tienes esa ficha ese mismo día ya tienes el mes pagado no tienes que preocuparte y como ahora mismo estés en época que estás estudiando y tienes mucho tiempo libre o yo que sé estás de baja en el trabajo o tienes vacaciones incluso por un cemento que la gente se lo suele pedir y tienes tiempo merece mucho la pena aprovechar ahora mismo que el mercado está alto el mercado podría bajar el mercado podría subir a largo plazo va a bajar sí o sí ahora a lo mejor cuando salgan las las seasons salgan las raids las mazmorras habrá más demanda de frascos ampollas y pociones por supuesto y es posible que el mercado de hecho sea más caro pero ahora mismo para mí el precio es cojonudo y se está sacando mucha pasta así que yo lo vendo todo y no me preocupo por nada la verdad si luego sube pues mira venderé aún más pero si tenéis posibilidad de meter tiempo a construir bien vuestro personaje con estas profesiones a tener conocimiento usar esta poción y meterle tiempo al farmeo simplemente os podéis sacar una pasta que podéis pagar básicamente todo lo que falta de Warby Thin de suscripción gratis y olvidaros del farmeo para el resto de la expansión si farmeáis que sea algo casual para compraros chorradas simplemente en game o si farmeáis que sea para el futuro y en algún momento comprar aún más meses para ya bien entrados en midnight o comprar la expansión de diablo o vete a saber qué pero fíjate llevo aquí un momento solo y cuánto dinero hemos ganado vamos a comprobarlo llevo 4 minutos llevo 4 minutos farmeados esencialmente sé que no es del todo cierto porque realmente he pillado plantas antes para demostrar cosas pero mira 130 y pico oros aquí por supuesto no os olvidéis de subir un poco el precio cuando alguien veteando fijaos bien a qué precios vendéis aquí 74 más no sale ningún rango 3 de estos lamentablemente queda mucha pasta no sale ningún ni loto tampoco pero fijaos la micoflor tío como de rápido realmente escala como de rápido obtienes pasta con la misma tío o sea unas pocas micoflores y ya estás obtiendo gas de oro y casi y casi y subimos un poco el precio para ganar un poquito más de dinero en este caso no merece demasiado la pena pero ahí está tío ahí está un poquito de oro extra que acabo de pillar y esto se vende al instante como podéis ver o sea esto lo acabo de meter y se va a vender en cualquier momento a pesar de que le he subido un poquito el precio esto lo acabo de meter y se ha vendido todo esto todo todo esto es un poquito de oro que poco a poco se acumula un montón y como tengas un poco de suerte y pillas constantemente rango 3 pillas constantemente proc de sutileza pillas constantemente 13 plantas por clic yo insisto yo a veces abro correo y digo hostia me ha subido 40k de golpe la cuenta tío y ahora me he quedado jodidamente pobre como podéis ver por haber comprado todas las fichas pero también estoy sacando dineros considerables como podéis ver constantemente me está llegando pasta extra y poco a poco esta pasta se va acumulando y dices hostia ya me había quedado literalmente a 10k de oro cuando compré la última ficha y ya he subido 60k y creo que tengo para llegar a los 100k ahora mismo en subastas y lo recojo todo cuando me llegue creo que llego a 100k y muy próximamente podría comprar otra ficha no sé si lo voy a hacer pero podría hacerlo así que con esto con la de la poción el conocimiento saber bien cómo usar la profesión podéis sacar una absoluta barbaridad de pasta tío y yo recomiendo aprovechar ahora mismo el mercado que aún está funcionando y además por algún motivo es súper satisfactorio este reneje tío de me caerá el proc de sutileza o no me caerá no sé qué a mí me engancha muchísimo tío me gusta pasarme largas horas en stream simplemente hablando con la gente de cualquier tema de yo qué sé los anillos anillos de poder ahora mismo que es un tema candente y la gente la está viendo a tope mientras estoy simplemente a farmeando en plan se acaba de coger una planta y me ha dado 20 plantas tío qué puta pasado no he llegado 20 aún pero sé que es posible matemáticamente de un metro máximo que he cogido de un click anillo 15 que además 9 de ellas en el rango 3 así que no estaba nada mal la verdad así que practicad tío metedle tiempo metedle esfuerzo porque ese esfuerzo luego se paga por sí mismo y próximamente por supuesto cuando abra la season podremos ver qué más podemos hacer para sacar más dinero porque empezará ya la parte seria de las profesiones porque empezará la época donde la gente las gasta con un fin definitivo con el objetivo de básicamente sacar aún más y level mientras hacen contenido en game pwe o pwp así que una vez más os agradezco mucho si os suscribís si dais like si comentáis porque próximamente voy a meter aún más horas por supuesto investigar nuevas maneras de farmear y os las voy a traer aquí al canal lo antes posible para que aprendáis lo antes posible y todos podáis disfrutar de larguísimas épocas de World Warcraft sin pagar un maldito euro tío porque a ver es placentero a lo mejor no es tan caro para algunas economías es muy caro para otras pero siempre mola más cuando es gratis ¿verdad? además es satisfactorio porque tú mismo con tu esfuerzo has conseguido pagártelo pero con oro en game que realmente pues no vale nada en comparación al dinero real prefiero gastármelo en birras como diría si fuera un bar habitualmente que de hecho sí que lo hago así que sí lo voy a decir prefiero gastármelo en birras en definitiva esto ha sido mi guía de oro para este principio no un loto de puta madre para este principio de World Within espero que os haya genuinamente espero que os haya enseñado un par de trucos espero que os haya servido y espero que podáis ser mejores farmers gracias a este vídeo agradezco muchísimo vuestra persistencia haber estado aquí tanto tiempo en el canal haber apoyado tanto muchísimas gracias a la gente que sale en pantalla los guapetanos que nos apoyan mes a mes tanto aquí como en Patreon recuérdate en Patreon desde un dólar a mes apoyáis enormemente al canal y participáis en sorteos de cualquier juego de Instant Gaming que os apetezca así que echad un ojo por favor eso ayuda mucho a que el canal siga adelante y hablando de Instant Gaming en la descripción tenéis un enlace podéis comprar juegos súper baratos y apoyar el canal con cada compra y arriba a la derecha os sale un vídeo que según Google os va a interesar sí o sí aparentemente entonces un j中国 un japonés y